¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me llamo Sabrina Bruno, soy la hermana de mi hermana. ¿Sos la hermana de la hermana? Y vos también sos la hermana de tu hermana. ¿Por ahora? Sí. Por ahora sí. Sofía. Sofía, Sofía. Muy bien. Bueno, un nuevo dueto. Presentate vos también, ya que estás. Bueno, dale. Hablá. Bueno, ok. Perdón. Sí. Yo soy Fabricio Canabrese. Vos sos el de Virgo. Yo soy el de Virgo. El de Virgo, sí. Me han visto en películas como... Claro. Me recordarán por... Y... y nada. Bueno, vos sos uno también de los responsables también del sonido, un poco, ¿no? También de este proyecto. Yes. Bien. Después vamos a hablar cómo llegan a vos y todo eso, pero le debías hablar con ella, ¿no? Con Sofía, con Sabrina. Bueno, obviamente, hermanas, ya lo han dicho, ¿no? Toda la vida con la música, digo, ¿de dónde viene este amor por la música? Y si fue al mismo tiempo, ¿cómo fue el arranque de esto? Yo creo que no fue al mismo tiempo. No, no. No. Y de hecho, creo que... que por ahí yo sí cantaba más de chica y vos no tanto. Sí. Sofía hacía coro cuando era chica y yo... no. No. No sé cuándo arranqué yo. Pero de repente, cuando la chiquita cantó... ¡Ah! Claro. Claro. No, no, no. Como que entendimos que sí, que ella... ¿Qué diferencia hay entre ustedes? Cinco años. Cinco años. Ah, mirá. Bien, bien. ¿Parece o no parece? No, no, no parece. No, no, no. Carlos, te metí en un merengenal, ¿no? No. Puedo quedar bien. O que una es muy joven o que la otra está muy grande. No voy a decir cuál de las dos. No se va a que... Muy a la par. Claro, claro. Pueden ser hasta hermanas... Mellizas. Separadas al nacer. No, bueno. Bueno, empezamos con la data biográfica. ¿Oriundas de dónde? ¿Dónde viven? ¿Dónde nacieron? Bueno, en Urlingam. En Urlingam. ¿Viven en Urlingam, matricamente? Yo no oeste. No, yo sí y ella no. Ajá. ¿Vos por dónde andás? En Urlingam, Villa Tesey. Sí. Y mi hermana es de Capital. De Capital, ok. Recientemente. O sea, separadas recientemente, no al nacer. Sí, estamos como ahí, corazón partido. Pero bien, llevándolo muy bien. Bueno, vos decías, Sofía, que vos empezaste antes con esto de cantar. Sí. ¿No? ¿A qué edad y qué hacías? ¿Te acordás que de chiquita cómo fue tu contacto con una canción, un disco, la música? Lo que pasa es que creo que las dos venimos de una familia muy musical. Bien. Entonces, como que en casa se escuchaba Andrá Bochel y Cheyenne. Y Miguel. Así de extremo todo, ¿entendés? Sí. Bueno, sí. Dos extremos, algún medio, ¿no? Algo iba a salir de todo eso, de esa mezcolanza. ¿Quién es el que ponía la música, mamá o papá? Los dos. Los dos. Los dos cantan también. Pero cantan, digo, ¿de entrecasa o tienen alguna cosa más pro? No, no. Cantan de entrecasa. Ok. Pero bueno, nosotras, ¿viste que las canciones muy de los dos mil? Había mucho dueto, varón-mujer. Claro. Papá hacía el varón y nosotras la mujer. Claro. Pará, y con estos duetos familiares, ¿vos, Sofía, empezaste primero o era cosa de las dos también? No, empecé yo primero. Ok. ¿Y qué dueto hacías con papá? ¿De qué? ¿Qué canción? Uh, bueno, nos estamos metiendo en un terreno. Sí, 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 sí. No, 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 no. Pero hace al prontuario, digo, a la biografía de la artista en cuestión. Sí, puede ser, seguramente algo de eso haya quedado. Bueno, no, cantamos The Prayer, que era una canción de Andra Bocelli, Slindión. Sí. Pero en ese momento yo estaba muy agudita. Claro. Y llegaba a eso. Hoy por hoy estoy en el sótano, ya lo verán, lo notarán. Claro. No llego a hacer... No, tenés una voz potente, sí. Claro, pero abajo, ¿no? Claro, abajo. Sabrís, Sabrís, Sabrís. Yo te hablo, yo te hablo de abajo, ¿viste? Y cuando me levantó la gata Varela, es una cosa... Claro, y difónica... Peor todavía, pero no sé. Un guapo del 900, sí. Sí, sí, arrancábamos como por ahí y escuchábamos mucha música italiana, viste que los Thanos tienen mucho de esto del dueto varón-mujer. Claro. Así que, bueno, un poco de ahí también. Bien. Y cuando vos empezaste a elegir tu música, más allá de lo que ponían tus viejos, digo, ¿no? ¿Qué empezaste a escuchar vos, digo, como gusto personal, ya apropiándote de la música por ahí? Bueno, a mí me gusta mucho la música en español. Y creo que esa es como la grieta acá entre hermanas. Pero me parece que es súper interesante, o sea, como que hace más interesante nuestra música. Las dos alimentan cada uno con su estilo, alimentan, ¿no? Le ponen algo, un condimento a lo que hacen, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bien. Y por otro lado, Sabrina, vos cuándo empezaste a ver esto de cantar, después que ella, ¿no? ¿Era? Sí, yo siento que arrancó ella y fue como, y bueno, dale, a ver. A ver qué onda. Pero ya cuando era mucho más grande, no sé, ocho, nueve años, ponele. O sea, vos, Sofía, ¿cuántos años, digo, cantaste hasta que apareció ella cantando? No, es que yo canto desde muy chiquita. Ah, ok. De esas nenas chillonas que están en la fiesta y molestan al resto para que se callen y la escuchan. Sí. Así. No te queremos escuchar hoy. No, no, callate. Basta, callate. Campanita. Claro. En los actos de la escuela, basta, sáquenle a la nena esta. Claro, bájenla del escenario, sáquenle el micrófono, claro. Por favor, ¿quién le dio el micrófono? Y, bueno, pero después te fuiste como domesticando y te adaptaste a la segunda situación. A vivir en la sociedad. Claro. Y después te sumaste vos, pero te sumaste a la par de ella o vos por tu lado con tus canciones? Sí, no, a la par de ella arranqué y, bueno, después nos fuimos dividiendo. A mí me gusta mucho el inglés. Ajá. De hecho, estoy estudiando para ser profesora, entonces me pego un poquito más por ahí. Bien. ¿Y vos qué? Por tu lado, vos escuchabas también, bueno, escuchabas. Sí. Bueno, imagino, vos tenías que fumar la tanada, ¿no? Claro, ¿lo decimos así? Totalmente. Sí, absolutamente. Absolutamente. Papá, mamá, que están mirando, saludarlos a cámara. ¿Y vos qué escuchabas a diferencia de ellos? Eh, y no, capaz que me tiraba más a Adele, en ese momento era como mucho el boom, Sam Smith. Uh, no, tremendo, sabes, me encanta. Sí, bien, bien. Y digo, pero vos ponías esa música en tu casa y el resto de la familia que decía, apagá eso, sacá. No, yo creo que... Eh, vos pagó. ¿Eh? En ese sentido, como que siempre nos dejaron. Ok. Fuimos bastante libres, de hecho, después se copaban ellos, pero era como, bueno, primero siempre el español, obvio, porque era lo que podían hacer ellos. Primero estudiame, aprendí a hablar acá, después vemos qué haces con el idioma, claro. Exactamente. Claro. Y digo, hablaron de, bueno, Adele y esta onda, y algo más extremo en el sentido, más rockero, ¿escuchan alguna cosa por ahí más rockera, más dura, o va todo por el lado más melódico pop solamente, va por ahí? Yo creo que hay una mezcla de todo, o sea, recién hablamos, nos encantó La Cortina, que es el que tenés, está buenísimo. El tema, ah, el jingle de la radio. El jingle de la radio está buenísimo, y decimos, che, es, no sé, alguien que salió de Celeste Carvallo, ¿no? Como en esa onda. Claro. Y tenemos como una crianza también de rock nacional, de base. Ajá. Pero, bueno, creo que es como una mezcla, de hecho, estamos escuchando Pienso, y tiene como un poco de rock, y tiene como un paso interesante. Y para mí tiene mucha inspiración también en una artista argentina que se llama Silvina Moreno, que... Sí, la tuve acá hace mucho tiempo, sí, 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 una recopada, sí. Y tiene como un movimiento así también, ¿no? Como encontrando un pop rock interesante con movimiento. Aparte tiene algo, ¿viste? Son las artistas que le pongas lo que le pongas, te saca una canción y la entona, le pega la nota, o sea, es como, no sé, como que están tocados por algo, ¿viste? Sí, 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 sí. Ah, vos estás diciendo, ok. Sí. Como ustedes. Es el mismo café. Es como ustedes. Ustedes son como dos Silvinas Moreno. Bailadas. Ella Silvina, ella Moreno. Claro, bueno, hay que unirlas de vuelta, separadas, después, bueno, no importa. Pero bueno, o sea que, bueno, hay mucha influencia también de, bueno, hay rock, hay pop, y hay, no sé, formato canción, que es lo más ideal, ¿no? Lo más lindo. Y cuando deciden unirse en esto, digo, porque venían de entrecaya, podemos decir, haciendo cosas en su casa, y sacar afuera este proyecto, ¿cómo nace? El disco nace en pandemia. Nosotras ya cantábamos anteriormente juntas, con distintos nombres, hemos cambiado mil veces de nombres. ¿Por dónde han pasado esos nombres? Estamos tocando temas hoy que no quieren hablar. No, 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 vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Tuvimos un nombre que era Las Luxemburgo. Las Luxemburgo, ¿y por qué se pone a Luxemburgo? Porque nuestro apellido, tenemos dos apellidos, Bruno Laksageborde, y Laksageborde suena como Luxemburgo, y había gente que nos decía, o sea, Sofie Bruno Luxemburgo, pensando que era Luxemburgo nuestro apellido, y nos daba un poco de gracia. Así que fue por ahí. Después en un momento quisimos hacer algo medio más folclórico, y nos llamamos Aijuna. Aijuna, está bueno. No, creo que no más, esos dos nombres. Aijuna lo tuvimos un tiempito. Aijuna estuvo un tiempo largo. La realidad es que lo seguíamos tomando como un proyecto más informal, porque el nacimiento de Girasoles tiene que ver con un cambio de cabeza para las dos, de entender que, más allá de ser hermanas, estábamos en un proyecto juntas. Y bueno, la incorporación de Fabri para nosotras fue como crucial. ¿Y dónde entra Fabricio en esto de darle seriedad al proyecto? Bueno, Fabri entra... A Fabricio lo conocemos, o sea, nada, lo digo como una morada, pero como una hora. Se pone serio, se pone serio. Cuando entró la seriedad dijo, acá estoy. Claro, y acá estoy serio. ¿Y por qué, pará, por qué Girasoles? ¿Por qué decidieron, digo, las Luxemburgo, Aijuna, Girasoles? ¿Vos? ¿Quién eligió? Está, de hecho, en la descripción de nuestro Instagram, que es girasoles.musica, y habla mucho de que cuando los girasoles no encuentran el sol, se miran. Y somos un poco nosotras que siempre nos estamos mirando y estamos ahí para la otra. Bien, bien. Bueno, y este EP nació en pandemia. ¿Cuándo compusieron los temas? ¿Cómo es un poco la historia de cada canción? Son cinco canciones, ¿no? Son cinco canciones, sí. En realidad, la mayoría... Bueno, hay un mix, ¿no? Algunas, esta, por ejemplo, es bastante más vieja que el EP. De hecho, hay gente que la conocía con versiones distintas, ¿no? O sea, con la versión que hacíamos nosotras. Con la producción, las canciones tomaron otro vuelo. Claro. Eso es verdad. Y, bueno, en medio de proyectos parados, personales. Nada, pandemia, encerradas ambas en la misma casa en ese momento. Claro. Y, bueno, tenemos un amigo en común con Fabri, que trabajaba conmigo y también es músico, Tomás del Val, que le mandamos un saludo. Bien. Y, bueno, nos pasa el contacto de Fabri y nos dice, che, ¿por qué no...? Él había escuchado canciones nuestras. Sí. Y, ¿por qué no hablan con Fabri? A ver si pueden hacer algo, si pueden producir. Él le había ya sacado una canción en Spotify y yo estaba como, qué interesante. Claro. Y, bueno, hablamos con Fabri y fue medio como muy claro desde el principio. O sea, nos sentimos muy cómodos. Estoy hablando re por él, ¿no? ¿Quieres hablar algo? Ahora lo vamos a hacer hablar. Claro, claro, ok, ok. Fabri, levantate un poquito el mic, levantalo un poquito a ver si te quedas mejor ahí. Ahí, perfecto, ahí estamos, ahora sí. Y sí, cerrarme. No, claro, bueno, y creo que como que coincidimos, nosotros le pasamos 10 canciones a él. Las canciones las grabamos a las 2 de la mañana, un día de semana, adentro del baño. O sea, porque nuestros papás estaban durmiendo, entonces teníamos como que hacer todo eso y no queríamos perder más tiempo y avanzar con él. Así que imagínate lo que son esos audios, o sea, hay que auto, hay que destruirlos. Hay que hacer el bootleg de Girasoles, el disco pirata. Fue buenísimo, tipo, primera reunión virtual. Claro. Medio pandemia fuerte, ¿no? Junio 2020. Y reunión, hermosa reunión, re lindo, nos conocimos, todo excelente. Y les digo, che, mándenme canciones. Y no sabía que al siguiente día iba a recibir 10 audios. 10 canciones de una. Todos con audio de baño. Claro. Cantado bajito, como tímido. Acá estamos, tomá las canciones. Claro. Pero, excelente, o sea, es tipo, che, queremos hacer el disco. De un día para el otro, 10 canciones. Ganas, ¿no? Ganas. Increíble, sí, sí, sí. Y pará, y vos, a vos te contactaron, ¿no? Vos no la conocías, no la conocías, nada. No, no la conocías. No, pero la persona en común, Tomás, es un amigo de toda la vida. Claro, confiaste, confiaste en Tomás. Pasa que es como un hermano, tal como Sofi y Sabri son hermanas. Tom y yo no somos hermanos, pero es como medio ese plan. Tocamos mucho tiempo juntos. Bien. Incursionamos en la música juntos desde chicos. Entonces cualquier cosa que nos decimos el uno al otro es como, ok, dale. Esa data es buena, claro, claro. Y me dijo, che, escuchalas que tienen ganas de hacer música, vos tenés ganas de hacer música con otras personas, conéctense. Bueno, dale, sí, por supuesto. Bueno, hablaste de esa primera reunión, ¿no? Se conocieron, hola, soy, soy, hola, ¿no? Bueno, mándenme, hasta ahí no habías escuchado nada, te llegan 10 canciones. Sí. ¿Y qué pasó? Pará, de las 10 hay 5 que están acá o son otras. O sea, que hay 5 que quedaron afuera, que vendrán un segundo EP o quedaron descartadas ya. No sabemos. Alguna que otra está descartada. Ah, ok. Yo lo voy a blanquear acá. Hay gente que sigue pidiendo canciones. Que hay alguna que no se van a volver a salir a la luz. No, no, no. Que ya está, que se crian en la adolescencia. Sí. Hay un primer mensaje en Twitch. Alguien, viste, ahora por los usuarios, no sabemos quién es, pero capaz que ustedes saben, Ionicua es el usuario. ¿Saben quién es? Sí, sí, sí. Decir el nombre, apellido, mandar al frente, el número de documento. ¿Quién es Ionicua? Iona Zambrano, es una amiga mía. Ok. Dice, les amo girasoles, dice. Primer mensaje que aparece en este momento, ahí en el Twitch. Bien. Entonces, 10 canciones, te llegan, las escuchás. Me llegan 10 canciones, escucho todas. Sí. Varias veces. Pero contá la posta, empezás la primera, llegaste a la segunda. ¿Cómo iba tu cara? ¿Bien o decías, bueno, acá le haría...? Me pasó esto, que arrancó y reconoce el baño, tipo, fue como, esto es en un baño. Bueno, es que, ¿quién no ha grabado algo en un baño? Siempre te dicen, no, la mejor acústica del baño. No esperaba 10 canciones en un baño. Mira que la mejor acústica es la del baño. Es horrible, es horrible la acústica del baño. Es buena para cantar estando ahí y escucharte voz sola. Sí, para cantar duchándote a los humos. Sí, por las reflexiones. Y el vaporcito, decís, ah, estoy en un escenario con sueno Ronnie Stone con la máquina de humo. O sea, nada. Y entonces... Cuestión, escucho... Lo primero que escucho es como, ah, baño, ok. Baño. Porque, eh, no importa. Y lo siguiente que escucho es como cierta línea compositiva, ¿no? Como muy en claro a dónde querían ir. Qué estaban queriendo decir. Haciendo historias distintas, todo lo que quieras. Pero una impronta muy bien marcada. Y muy personal también. Muy personal, sí. ¿Y qué, eran dos voces y una guitarra? ¿Cómo era el dos voces y una guitarra? Ok, sí. Y el baño, sí. Hay un dato muy hermoso que, al final de una canción, que si no me equivoco, si no me equivoco, ¿es Big Bang? Creo que era Big Bang. ¿Alguien apretó el botón del baño? No, 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 no. Hubiera estado buena. Nos equivocamos y se escucha una puteada mía. Y yo me había puesto pausa. O sea, que cuando Fabri lo escucha, o sea, escucha, no lo voy a repetir, pero una puteada como... Hicimos cualquiera. Y en otro entraba Fernando. ¿Están grabando? Ah, sí. Ay, no sabía eso. O alguien que golpeó y dice, ¿cuándo salís de ahí? ¿Viste? Está ocupado. Bien, y bueno, ¿te iba gustando? Me iba gustando. ¿Hasta la puteada? No, la puteada inclusive le suma. Claro, o sea, no solo personalidad, sino con carácter sería, ¿no? Como, ah, mirá, atrás de este osito de peluche hay muchas cosas. Ojo con lo que le decís después, ¿no? Porque le decís algo, ¡eh, la concha! Claro. Ese acorde no era. Claro. No, se notaba una línea muy concisa de qué querían decir y a la vez mucha similitud. ¿Viste? Entonces fue como, ok, están bárbaros los temas. Sí. Hay muchos que en cierto punto se repiten, pero eso está buenísimo porque... Ahí está todo el laburo, ¿no? También, claro. Muestra una línea muy concisa de lo que quieren plantear y una forma medio servida de, che, es re laburable. Claro. Hay mucho para laburar en el buen sentido, ¿no? Claro. Como, está buenísimo, es un diamante en bruto. Sí. Así lo pensaba, ¿no? Y entonces enseguida lo que hicimos fue como, che, hagamos una... Un concepto que tengo yo a la hora de producir es cada uno, habiendo 20 canciones, 10 canciones, hagamos una bolsita cada uno de las canciones que consideramos que van juntas. Claro. ¿Por qué van juntas? Claro. ¿Qué las une? ¿Qué hilo conductor cronología tiene? ¿Qué nombre? ¿Qué palabras unen esas canciones? Es un buen laburo, claro. Es muy divertida esa parte. Sí. Porque cada uno viene después con su carpetita. Claro. Dice, para mí son estas cinco canciones porque tal y cual cosa con la apertura de una sexta por tal y cual. Claro. Para mí el proyecto se puede llamar así porque engloba estas canciones que significan tal cosa. Y fue como... Y hubo, digo, hubo también coincidencias en elecciones. Hubo total coincidencia y un hermoso dinamismo. Claro. Mucha conversación, nos conocimos mucho haciendo esto, nos conocimos. O sea, ¿vos le pediste eso a ella? ¿Pero vos también hiciste lo mismo? Sí, por supuesto. ¿Vos hiciste? Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y en base a eso también empezamos a investigar en el nombre del proyecto. Claro. Que no tenía nombre. Claro. Y ahí ellas encontraron girasoles y cuando lo dijeron fue como... Claro, yo no sabía ese dato. Obviamente los girasoles, ¿por qué gira apuntando al sol? Pero no sabían que cuando no encuentran el sol se enfrentan. Se enfrentan para encontrar la luz y suben. Es que la radio enseña también. Y yo tengo un dato que nos pasó hace poquito, que ellas se girasolean constantemente. Entonces estamos tocando y todo el tiempo están comunicándose a través de los rayos de luz entre sus ojos. Rayos girasolensis. Girasoleando. Claro. Bueno, está bueno, porque ya se conocen tanto que una mirada y ya, en vez de putear, te mira de una forma y te dice... Ah, no, no, no hace falta decir nada. No hace falta decir nada. No, no, no. De hecho, iba a contar que en un principio eran cuatro las canciones del EP y había dos canciones nuevitas. Células, de hecho, la había escrito una semana antes de pasársela a Fabricio. Sí. Y Fabri nos dijo por qué no suman lluvia con café, que es la última canción del disco. Y, bueno, nada, fue como todo muy interesante. Y, de hecho, si ustedes escuchan el disco en orden, hay una cronología en la historia de qué va pasando del principio hasta el final. Bueno, ahí está también el laburo que propusiste vos, que relacionen canciones. Y también está el laburo de lo que es, digo, ahora no está mucho lo de fabricar un disco, me refiero, formato físico, pero está lo que es el concepto disco, ¿no? Que uno escucha el disco en el orden que está puesto en el CD o en el vinilo, y mucho en las redes ahora con Spotify, uno como saltea, entonces a veces se pierde eso, ¿no? Pero está bueno que lo aclaren, escuchalo tal cual está puesto ahí en orden para tener también el concepto ese, ¿no? Está bueno. Bueno, bueno, él contó su parte, ¿no? Digo, él las recibe a ustedes, digo, las conoce. Ahora, a ustedes, este amigo Tomás le dice, che, llámenlo a Fafa. ¿Te dicen Fafa o yo te lo digo Fafa? Sí, me dicen de todas las formas que existen. Ok. Fafa, Abri, Fafa. El de Virgo, Fafa. El de Virgo. Ok, nada. Ahora, Tomás le dice, hablen con este pibe. ¿Ustedes antes de hablar fueron a ver qué hacía o fueron directamente a hablar? ¿Hacía onda kamikaze? Ah, sí, ¿alguien investigó? ¿Quién investigó? No, nadie. Ah, no investigaron nada. Ok, y bueno, ¿hablan con él? ¿Qué les pasó a ustedes? Digo, él contó, recibí las canciones, fui escuchando. Ahora, ustedes lo conocieron. Primera impresión, la cruda realidad. Se juntan por Zoom, por redes, no sé cómo se habrán juntado, virtual. ¿Qué onda este pibe? No sé, yo no entendía nada. Era como, bueno, dale, sí, sí, dale, lo que vos quieras. Claro. Sí, 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 sí. No entendía nada, no sabía nada de producción, de que antes se hacía una maqueta. Claro. Aprendí todo lo que salía de la boca, era como, dale, sí, dale, buenísimo. Una maqueta, vamos a cortar madera balsa y vamos a hacer una, ok. Y bueno, le mandan estas 10 canciones, canciones del baño, pongámosle este nombre hoy, las canciones del baño. Podría ser un disco de Charlie. ¿Por qué no? Canciones del baño. Bueno, y salen estas 5, digo, ¿no? Obviamente un cambio rotundo. ¿Cómo fue este proceso para ustedes? Digo, les cambian las canciones, digo, se las transforman en esto que está hoy, ¿no? ¿Por qué haces esa cara? Porque vas a hablar vos en esto. Cuéntenme un poco, digo, fueron al estudio donde graban con él y cómo fue el proceso, digo, empezaron a grabar, él les propuso, mira, tengo esta basecita, tengo esto, ¿cómo fue el laburo más interno, digo? Bueno, había algo muy lindo que era que, como nos encontrábamos por Zoom, cada encuentro de maqueta nueva, él nos presentaba como, me imaginé esto, pum, así. Obviamente que le habíamos pasado referencias de qué queríamos para cada una y demás, pero claro, nosotras, o sea, nosotras teníamos una idea de qué queríamos para cada canción y claro, ahí nosotras notamos la diferencia de las canciones que teníamos muy arraigadas de las canciones nuevas, era como, las canciones nuevas, tipo, hicimos un bolero, ¿entendés? Que no tenía nada que ver, nos copó y lleva un café, es un bolero, y era como, juguemos, pero yo voy a reconocer que yo presenté resistencia en las... Por lo pronto empiezo, ¿no? Claro. Era como para mí la... Pienso desde el 2015, más o menos. Ah, mirá. Y habían pasado cinco años de que esa canción ya la veníamos cantando, entonces yo decía, no, pero la gente la conoce de otra manera, ¿qué me importa, quién la conocía? Claro. No, pero esto va así, esto va allá, y él me decía, no, bueno, obviamente que los dos somos de Virgo, así que la cabeza pensante, ah, bueno, vos querías que adivine. Yo después hago algo que adivino, cortamos esto, después cuando lo edito para ponerlo en la repe, no, mentira. Pero él me mostraba su lógica, y tenía sentido, o sea, el porqué de cada cosa, y creo que fue el trabajo en general, nuestra manera de laburar, porque seguimos trabajando en nuevas cosas, tiene que ver con eso, con cooperar, y con que cada uno puede decir, che, acá, me parece que podríamos agregar esto, y se escucha la opinión del otro, y está buenísimo, y creo que aprendemos mucho de la sinergia entre los tres. Total, claro. Pero bueno, sí, al principio costó un poquito, sobre todo con las más viejas, después nos gustó mucho. ¿Y hubo algo que le dijiste, no, esto no, esto así no va? ¿Hubo alguna cosa que rechazaste de una, o no? Sí, parece que sí. El silencio de pienso. ¿Qué silencio? Te dije, yo no lo quiero. Ah, es verdad. El de tu novia que me hizo pasar, te dije, yo no lo quiero, no lo quiero, te dije. Sí, sí, sí. Ah, bueno, todo ese quilombo me lo, me inspiré en el tema que te dije de los Beatles hace diez minutos. Ah, mirá. Después escuchalo. Mirá. Ah, mirá. Este, pero bueno, nada, yo dije, no, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué hiciste con mi canción? ¿Qué hiciste con mi canción? Claro. Y ahora lo quiero, un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y cuente un poco de las cinco, digo, entre ustedes, ¿quién escribe la letra, música? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo es? Sofía escribe y generalmente me ocupo de los arreglos, las armonías, las segundas voces. Hace poquito arranqué a escribir y por eso se vienen cositas nuevas. Uf, bien. Pero sí, siempre escribí a Sofía porque tiene una mente absolutamente increíble y es como, bueno, dale, sale del baño y te dice, ok, tengo un estribo, tengo una estrofa. Yo no sé cómo hace. Tiene facilidad. Es el baño, para mí, la cuestión. Es el baño, es el baño. Se vienen las sesiones del baño volumen 2. 15 canciones van a hacer ahora. Absolutamente. Live session. Con las toallas en la cabeza. Con las toallas en la cara. A los etanganas, claro. No había un proyecto en YouTube que era uno que era de... Pero no en el baño, en la cocina. No, claro. No, había uno de la cocina, pero había uno del baño, que la bañadera estaba tapada como con una madera y todo el baño decorado. Un baño grande, esos antiguos, ¿viste? Me gusta, ¿eh? Sí, había un baño que estaba en la cocina. Sí, pero el del baño nunca lo vi. Hay uno que era en un baño, no me acuerdo si el nombre era del baño, pero había uno que, no sé si existe todavía, pero hace un par de años estaba. Algo con un baño había. Y si no, ahí lo hacemos nosotros. Claro. ¿Por qué no? Revivo del baño. Le ponen una lucecita, unas leyes tiradas ahí atrás, adentro de la bañadera. Desde el baño. Bien. Claro. Poner, claro. Sin goteras. O poner la gotera que sea el ritmo, un marcador, algo. Ah, bueno. Sí, sampleamos los ritmos. Sampleas el baño y haces, bueno, las pavadas, que el ruido de la tapa se me ocurre, que haces la batería. Bueno, volvamos a girasoles. Hablamos de composición, bueno, y que sos muy como muy prolífica al momento de componer mucho. Te viene, ¿de dónde te viene? Digo, ¿o qué te inspira, mejor dicho? ¿Qué querés contar? ¿Qué querés decir con tus letras? Acá voy a decir mi frase, que es que yo arranco por la melodía. Ok. Y tengo una teoría de la importancia de la melodía. Ajá. Es que a mí me gusta mucho la música instrumental. Bien. Si la melodía es buena, puede transmitir todo. Totalmente. ¿Cuántas canciones cantamos que no nos sabemos la letra? Claro. Y nos gustan igual. Sí. Miles. Sí. Y con que en inglés, yo todas, no me sé ninguna letra. Cantabas en un inglés de mierda. Horrible en inglés. Sí. Entonces digo, ahí te das cuenta de la fuerza de la melodía. Y para mí, mi forma de escribir siempre es la melodía primero y después es el que quiero contar. Bueno, sin embargo, digo, la música clásica, o sea, es, bueno, es instrumental. Exacto, es melodía. O sea, hay cosas increíbles, ¿no? Sí. Sí. Bien. Y nada, no, tampoco soy tan prolífica. O sea, hay momentos en los que uno está más inspirado. Sí. No, creo que por ahí cuando tenés más ocio, se despierta más eso, ¿no? Sí. Como en pandemia, por él, escribimos bastante. Claro. Creo que tiene que ver con el momento que estamos pasando y por qué, por dónde vamos. Y a veces pasa que escribís todas mierdas. Claro. Por lo que escribas, no significa que todo sea bueno. Obviamente, sí, sí, sí. Y sos más de, digo, nocturna para esto o cualquier momento del día te pinta una idea, te baja algo, data, información y sale. No, no, cualquier momento. De hecho, tengo mucho. En el celular grabado, millones de cosas. Voy caminando y, ah, ta, 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 y sigo. Claro. Y después llego y me pongo. Y qué otra conexión con, a las dos le pregunto, ¿no? Digo, estamos hablando de música, pero digo, por ahí, no sé, son de leer, poesía, libros, otra cosa que les guste hacer además de la música. Me refiero por el lado artístico, ¿no? Lectura, poesía, escribir. No. 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 Al menos yo no. Sí, bueno, de hecho, yo, la frase de los girasoles, estaba en un libro de Juan Solá, no voy a llevar el crédito, o sea, es de Juan Solá. Sí. Pero, sí, o sea, yo creo que tiene, de hecho lo habíamos hablado mucho con Fabri, esto de qué está ahí leyendo, o sea, fíjate bien qué estás leyendo, porque por ahí podés encontrar cosas ahí, pistas, que te van como inspirando. ¿Te acordás? Qué capo que soy. Che, loco, sos. Fabri, sos re groso. Bien, ¿eh? Si quieren comunicarse con la producción de Fabrizio. ¿Cómo se llama? 154. ¿Tu estudio tiene nombre o...? Mi nombre. Fabrizio Calabrese. Fabrizio Calabrese. Fabrizio. Igual, Fabrizio, sí. Ven muchas películas. Sí. Muchas pelis y muchas series y todas muy musicales. Bien. Me taladran la cabeza todo el tiempo. Lo cual es hermoso. Claro. Dicen, no, no hay otra cosa artística. Sí. Fabri tiene listas. Yo tengo listas. Me hacen listas de películas y series que veo. A ver, por ejemplo, si tienen que recomendar tres películas de esas que son para ustedes, como las pum, wow, así, tres pelis o tres directores o no sé cómo se ven. Vamos a las musicales, que por ahí que tienen que ver más con esto. La uno, la podríamos decir las dos al mismo tiempo, que yo sé que va a decir la misma que yo. Pero no lo vamos a hacer porque me da vergüenza. La novicia rebelde. La novicia rebelde, claro. Sí, pero claro. Bueno, las películas de esas épocas, los musicales eran, tenían algo que hoy no existe. O sea, por más que lo quieran recrear, ¿no? Es como, bueno, no sé, en nuestra casa se ve mucho la novicia rebelde. Si la están pasando, se deja. Te quedás ahí, claro. Exacto. Bueno, Moulin Rouge. Moulin Rouge, sí. Sin duda. Y bueno, después, o sea, los coristas. Los coristas. Los coristas, claro. La vimos juntos, los coristas. ¿Vos son tonje, men? Esa canción en francés, sí. Yo en una época estaba en un coro y cantábamos eso y decíamos, ¿qué estamos diciendo? No tengo la oportunidad. No tengo idea. Ahí está. Pero suena lindo, ¿ves? Suena increíble, una teoría que vale. Sí, sí, sí. Pero sí, mucha peli musical y mucha música de pelis. De hecho, tenemos como esta constancia de suena un soundtrack y adivinamos de qué peli es. Y así por ahí, no sé, las de Tarantino tienen una música increíble, las de Scorsese tienen otra onda. Mucho de Morricone. Morricone, claro. Hans Zimmer, James Horner. Sí, John Barry. El otro, John Barry había hecho el de África Mía. Demón. Y demás, sí. Hay un montón, sí. África Mía también peliculado. Pero bueno, es muy de nuestra mamá, ¿viste? África Mía, Meryl Streep. La mandó de gente grande. Claro. Y me miró. No, 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 no. Pero que nos criamos con eso. Claro, está bueno. Y nos influye un montón. Claro, no. Cuando hablan de películas musicales, tú te imaginas las películas de hoy en día que tienen esos soundtracks. Pero hablan de musicales de los de antes, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, tremendo. A ver, te escuchamos del soundtrack de Gladiador, ¿entendés? Sí, claro. Hay soundtracks que, no sé, Per Harbour, que tienen como soundtracks muy identificables. Claro. Corazón valiente. También, claro. En español, ¿no? Braveheart. Braveheart, claro. Yo te traduzco todo. Sí. Pero bueno, nada, como que hay algo de esta melodía que puede hablar. Claro. Que nos interesa y que si la melodía no es buena, la canción no funciona. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir hablando un ratito más, pero tenemos música para escuchar grabada y en vivo. Sí. Les voy a pedir, como quien no quiere la cosa, la primera en vivo, si les parece bien, que me digan qué es lo que nos van a regalar esta noche en vivo y nada, las escuchamos. Vale. Vamos con Pienso. 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 Pienso doy. Pienso. Pienso. Ayuntas. por más que hayamos mejorado en este tiempo, nos preparamos para el disco vocalmente la realidad es que siempre lo escribo pensando en eso y también hay algo de que entre nosotras no pensamos demasiado quién va a ser sale natural salvo alguna armonía que esta tiene que salir mejor y nos concentramos y la repetimos y la repetimos pero pues hay mucho que es medio intuitivo pero porque lo hacemos mucho hasta hace un tiempo convivíamos y cantábamos todos los días y ahora que mencionas esto de que cuando convivían y ahora no se juntan, imagino ensayo, cuántas veces por semana se juntan o hacen un laburo así los lunes tenemos ensayo con Fabri, tenemos producción pero más allá de eso vuelvo seguido a entonces obviamente que se termina de comer y se pone el karaoke y no hay como el baño de casa no, no, no ahora el exterior afuera del baño ya porque están todos despiertos ok pero sí, sí siempre karaoke y ensayamos y también nos gusta como hacer canciones que antes no nos salían bien y ir mejorando bien y antes de de conectar con canciones propias me refiero digo cuando se juntaban a cantar antes de que naciera este proyecto con temas propios ¿qué cantaban? digo antes que cantabas me decías Selin Dayoni pero entre ustedes digo ¿qué cantaban entre ustedes? ¿cantaban antes juntas? sí cantábamos mucho una canción que se llama Luna cautiva es un clásico que es de Cafrune sí por el lado folclórico claro sí bueno pero cantábamos eso no cantábamos sí 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 ¿qué más cantábamos? es que cantábamos mucho en italiano ajá teníamos un repertorio un poquito más folclórico sí y también escuchábamos mucha música española ajá mucho Vanessa Martín no sé si la conoces sí pero también muy pechito ella y nos identificábamos y creo que creo que el punto de poder cantar una canción es una canción que más allá de que podamos mostrar destreza vocal en la que podamos como sentir algo que es nuestro o que viste como que la podés sentir como más propia como propia claro cantábamos bastante Vanessa Martín cantábamos mucho Amapola de Juan Luis Guerra sí la versión de Juan Quinteros bandana todo para llorar claro todo bien cursi no pará dijo bandana al final sí sí pero ya lo había pensado y estaba diciendo sí sí bueno pero aunque a veces bandanas para llorar pues presiones sí también pero a mí me gustan algunas bandanas solistas que las bandanas juntan quiero decir ¿no? bueno es otro bueno bueno no la escuchamos demasiado no pero la realidad es que antes de 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 arrancar más con lo nuestro como que pensábamos algo más claro buscábamos por otro claro y mucho en español también y cuando empezaron a mostrarse juntas digo en vivo no sé no no sé hará 10 años 10 años ya guau chiquitas yo tengo 27 17 más o menos cantábamos juntas en los actos de la escuela entonces como que eso nos empezó a ser nada era mucha exposición había 500 alumnos había que cantarle claro y aparte el peor público no salvo Argentina girasoles cinco siglos igual mira absolutamente yo vengo a ofrecer mi corazón esa mucho yo vengo a ofrecer mi corazón muchísimo nos pedían cantar y litúrgicas también nos pedían cantar en el coro canciones católicas mira claro también nos sabemos muchas y se viene el EP desde el baño litúrgico el baño de la iglesia el baño de la iglesia que ahora tengo una acústica la foto un montón claro con cúpula con cúpula tiene una cúpula arriba o desde el confesionario en este caso sería muchísimas ojo eh con el órgano con el órgano ese los tubos claro que lo bien o sea que como que pasaron por un montón de estilos digo no hasta buscar el propio y digo ya encontraron su formato digo su estilo no sí igual como que un poco no nos terminamos de casar con nada o sea entendemos que nuestro estilo es pop indie canción esa onda pero como te decía tenemos una canción que tiene más como que es más moderna Células tiene como un sonido muy moderno que era la primera vez que elaboramos con un sonido así tenemos un bolero y se vienen canciones de géneros que no teníamos claro entonces nos parece como nos gusta mucho eso de la mezcla de estilos entonces creo que que ese va a ser nuestro estilo mezclar estilos y ir dándole una vuelta de girasoles no nos encasillamos está bien está perfecto sí creo que eso es ¿están imaginando que ibas a decir algo? vamos tachando la lista a los géneros listo bolero claro bolero ya está el bolero digo ¿están imaginando? digo un segundo EP por así decirlo ¿hay ideas ya laburando? ¿alguna cosita? ¿hay alguna canción? mmm cara de como que sí pero no vamos a spoilear nada sí, sí, es que sí ok sí, sí, sí ahí ahí estamos en la producción ahora de una canción ajá que es una de las que escribí yo que se llama no lo digo no, no no digo nada no digas lo que no no se pueda no digas no lo podemos decir pero no sé si es el nombre estamos trabajando en una canción una canción tuya sí produciéndola tenemos otra en puerta sí que esa ya la habíamos cantado en el baño sí en el baño y en un vivo en un show en vivo que hicimos el año pasado bien y este año perdón sí, uno está perdido con la pandemia entonces fue el año no, hace dos años no, fue antes de la pandemia hace tres años para mí pasó un montón es un montón yo quiero decir que para mí pasó un montón sí y se vienen otras bien nada más no voy a decir nada más porque no me dejó desde el punto de vista de letra digo es digo si uno no sabe quién escribió qué canción ¿hay una diferencia? digo no, esta no es tuya esta es de no, esta es de o hay por ahí como una cosa muy similar desde mi lado lo que yo veo que sé lo que ha escrito Sofi y lo que estoy escribiendo yo yo siento que capaz lo mío es no es tanta metáfora y a Sofi le gusta más la metáfora ok yo siento que soy como más bueno más real no sé si la palabra es realista no sé si es real o realista pero es como más no sé sí lo difícil de eso es que la cantidad de ejemplos que tenemos claro para chequear como tu escritura claro con la de Sofi pero sí comparto con lo que dice Sabri como que Sofi usa mucha metáfora ajá y y Sabri claro y Sabri por ahora es como más literal claro más necesito sacarme esto del pecho más concreto por ahí no sé si es la palabra literal más concreta literal literal directa concreta directa sí ok porque vos debes ser vos debes ser Sofi de Vigo no ya lo dijeron y vos sos de Aries no no pero estuvo muy cerca no Tauro viene después de Aries y antes de Aries que viene no está tan cerca entonces no está tan cerca porque Acuario no Leo y te nombro bueno viste ya me di cuenta de seguir pero si era de Puego para mí y alguno de los de todos le iba a pegar viste de uno le iba a pegar ok o sea que bueno se viene próximamente hay una idea de para cuándo material nuevo bueno todavía no hay tiempo ahora viene este show que vamos a hablar en un ratito que me tiene que contar todo lo que va a pasar y qué van a hacer ahí pero habíamos separado en el en principio escuchamos madrugada de cervezas fue la primera que escuchamos cerezas cerezas sí 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 creo que está mal el track igual que perdón yo lo leí claro sí 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 en el track dice cerveza lo hermoso que lo hablamos de esto de a ver si le mandamos cualquiera a Carlos no no está mal escrito el track pero es cerezas pero vos me has dicho ya antes como dos veces cerezas lo habías dicho yo ahora lo leo lo leí no pasa nada cerveza bueno viene en lluvia de café master 16 bits o sea el tipo no modificó nada como vino la bombilla bueno decime algo de lluvia con café cuando nace esta canción obviamente un día de lluvia con café me va a decir boludo pero es así no es que no sé si eres yo era un verano 38 grados no 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 fue en pandemia fue en pandemia y estaba con una limonada sí fue en pandemia creo que también en el orden del disco habla como un poco de una sanación de una recuperación y de de nada encontrar un lugar cómodo y lindo desde lo simple a mi me gusta mucho hablar de eso de lluvia con café una almohada como que voy a cosas muy tanquiles como muy descriptivo también para llegar a crear la imagen crear la imagen ahí no concreta me gusta como como usar como palabras muy el ácido el amor en el paladar es como que me gusta eso entonces creo que que va por ahí por un lugar cómodo y de de felicidad copado claro no aparte está buena que ya el título crea la imagen digo no bueno yo leía madrugada de cerveza que también crea la imagen no ojo que tampoco está mal otra opción no noche de escabio es como que lo romantiza un poco no le hace como más así pero todo muy concreto pienso células despreciables está muy bueno bueno vamos con lluvia con café y seguimos llenando y después toda la data de lo que se viene este fin de semana quiénes van a tocar y a mí me gusta siempre preguntar bueno Fafa lo sabe habrán visto yo estoy enfermo en los discos me gusta un poco preguntar qué escuchan si tienen discos cómo escuchar música hoy en día y todo eso pero después de lluvia con café y ya volvemos seguimos de madrugada con cervezas ya quedó quedó eh cuando le mandes a otra radio arreglale el nombre por favor Fafa es que para eso están en Spotify claro para que no pasen esta cosa pero es que yo explico no a ustedes porque vos ya lo tenés claro pero a los músicos que nos escuchan al aire yo para tirar la música al aire no puedo andar esperando Spotify y cómo pasa el tema se corta o y se se cagó la carga con todo respeto y no o me pasa en YouTube el disco entero en YouTube y cómo hago lo corté yo pasame los temas sueltos y los laburo aparte si yo mañana quiero tirar un tema al aire tengo que ir a Spotify para ir a entonces acá los cargo en la cosa y quedan rotando quedan rotando ok hablemos de lo importante que es el motivo por el que están acá básicamente qué va a pasar este fin de semana quién me cuenta chan hacemos un show en vivo muy bien 16 de julio en Espacio ECA bien ECA Espacio ECA ¿dónde nos pueden encontrar? bueno en nuestro Instagram que es girasoles.musica ahí en nuestra en la bio está el link para poder sacar las entradas esto es en Chacarita en la calle Jorge Newbery no sé el número 3880 pero qué excelente lo tengo acá en pantalla por eso stalker no en la gacetilla que me pasaste los datos está todo ahí excelente qué productor eficiente mandó cerveza pero mandó toda la data es más si quieren reservar imagino por eso debe estar el teléfono 4553 6147 espacio ECA espacio ECA punto com y ahí sacan las entradas también alternativa muy bien y es interesante porque nosotras cantamos en el alambique en marzo a fines de marzo pero en formato banda y el lo que vamos a hacer el sábado es un acústico bien que va a tener percu y viola muy bien con Iván Runditsky que es nuestro otro guitarrista bien y Fabricio también haciendo su arte así que nada va a estar como interesante porque vamos a hacer distintas versiones de algunas canciones nuestras y algún que otro covercito y estas canciones que cantamos en vivo pero todavía no salieron en hipoteca van a estar las 5 del EP algunas más propias y te iba a preguntar eso si covereaban que hacen de cover en vivo o no podemos poilear no podemos decir nada vengan al show quedan muy poquitas entradas bueno igual te dimos te dimos un poco de pista de la música que escuchamos si me hace uno de Andrea Bocelli una de Moline Rouge van a ser también y una de la novicia rebelde una de la novicia rebelde va a ser High on the Hill no 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 pero la música en español que hacemos y de Vanessa Martín va a ser uno nos conectan va un poco más por ahí y siempre buscamos una canción que tenga que ver más popular y hacer una versión distinta bien bien el set digo el track ¿cuántos temas más o menos? ¿cuánto va a durar el show para la gente sepa lo que va a ir a ver? son nueve canciones son dieciocho canciones nueve canciones la entrada incluye una copa de vino opa ah eso la sorpresita vayan al link en el instagram de las chicas girasoles.musica ahí está el link compran la entrada va a ser madrugada con de vino madrugada madrugada de vino le cambiamos el nombre ya está lluvia con vino si viene una marca de cerveza te dice madrugada de cerveza si es para ustedes justamente y todo el tipo dice corona eso digo repitemos entonces el sábado a las 21 sábado 21 horas en espacio vamos a hacer formato acústico la entrada incluye una copita de vino la idea es disfrutar el lugar es chico sabemos que quedan poquitas entradas y si no llegan a conseguir se desaguimen por un banquito te conseguimos un lugarcito bueno por ahí no pero pero más allá de eso en agosto tenemos dos shows bien importantes uno es con banda completa en capital que ya vamos a publicar la información bien ahí y el otro es en hurlingham es nuestro primer show en hurlingham bien así que es formato acústico pero estamos como contentas son muy seguidos de tiempo ya vamos a publicar todo y y demás pero bueno estamos como con bastante por delante así que si no llegan este es un lugar reducido y por eso también hicimos este tipo de formato porque es como más personalizado pero va a haber pronto nuevas fechas así que nada y ya el mes que viene bien va a estar Fabrizio en la guitarra y en la percu me habéis dicho no él es en la percu y Iván Ronditsky en la guitarra yo paso donde haya el señor es el baterista en la banda vos sos el el comodín va a estar como que ok ah ok y que hace fa fa batero fa 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 batero y la banda de ustedes digo después de ir a un show con banda completa tienen la banda armada digo contame si quieres tirar los nombres para nombrarlos Juani Rashplash el bajista bueno baterista Fabrizio Calabrese muy bien guitarra Kiosha estoy bien acústica acústica Tommy del Val bien el que nos presentó claro el culpable de todos sería claro Iván Ronditsky bien que yo me sorprendió pensé que ibas a tocar la guitarra porque yo te conozco siempre con la guitarra encima yo en verdad soy baterista claro ahora entiendo todo porque tocabas tan mal la guitarra porque le pegaba la guitarra en lugar de pa pa claro genial genial y podemos contar algo lo que me contaste fuera del aire que te vas lo podemos contar donde te vas ahora con tu material propio tuyo yo tengo un proyecto solista y ahora en dos meses me voy de gira por Europa vamos ahí a presentar unas canciones nuevas pero lo bueno es que vamos a poder seguir trabajando a distancia con las chicas claro es que así como empezó todo a la distancia claro contigo a la distancia está aprobado por los tres el seguir pero estamos como apurando claro quema las naves entonces estamos liquidando un montón de cosas antes y te vas con el amigo Julián Hernández que él va con su adorno show por allá y vas con él exacto que bueno mandame un abrazo a Juli que no lo veas a rato mandale mandale tengo que armar algo porque él acá no vino estuvo en la otra casa en la anterior y vos no estuviste allá en el estudio ah vos estuviste sí vos estuviste claro claro hace cuánto ya que venimos dando vuelta 20-22 y estamos por ahora 7 años ¿serán? sí tenemos que checar después voy a checar en YouTube está todo en YouTube de la radio están todos los programas de hace porque vos veniste con con Agustina con Agustina sí si quieren decir algo yo mientras busco eh está buscando el archivo esto es no lo busques que se te va a colgar YouTube no 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 es que no voy a poner nada de Play de YouTube solo quiero buscar eh eh año porque sí 2016 debe ser creo que habrá sido 15 me parece un montón sí sí bueno y lo bueno es que para si todo sale bien sí este año capaz se presenta algo no sí claro ah claro de ellas claro no quería hacer ultra spoiler sí no 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 sí bien sí yo sigo buscando acá eh perdón discúlpeme eh acá estuvieron en 2019 habrá sido 18-19 sí antes de la pandemia antes de la pandemia estuvieron mira el 19 del 6 de 2019 eh allá en Roca estuvieron en eh 2018 eh pero en julio eh te voy a buscar acá bueno ya lo voy a encontrar pero hace mucho sí en 2017 pensé que qué año es ah no bueno ellos seguían hablando pero igual si están hablando y se los ve hace una zapada mientras eh no fue eh bueno algo que quieran contar eh sobre todo como le dicen eh eh los girasoles las girasoles o girasoles simplemente girasoles girasoles ok algo que quieran contar girasoles eh que no hayan contado que no les haya preguntado y que digan mira este dato lo tenés que tener de lo que hacen de la música de Fabricio no somos muy parecidas a mi mamá las dos ajá por si suma algo todo el mundo que nos ve dice que somos parecidas nosotras no nos vemos parecidas pero somos parecidas si si quieren saberlo nos pueden encontrar el sábado va a estar la mesa de los padres en el hall del teatro claro en el hall a la venta en el hall sí hay mucho en el UTI mucho en el UTI mucho Warren Sánchez sí eh así que no sí qué sé yo es eso un secreto de de nosotros tres como conjunto es que nuestras reuniones aparte de ser de composición producción ensayo todo lo que quieras siempre que podemos concluyen en comida escuchar música italiana y en muchas ocasiones ver películas bien tipo nuestra relación de triángulo es eso y qué película te hicieron ver que vos no tenías idea o no pensabas ver los coristas los coristas ah mira y flasheé colores claro de credit showman no no sí pero esa la vi solo bueno solo que cada cosa me la hicieron ver ella la de el gran showman ah el gran showman con el con Hugh Grant Hugh Jackman Hugh Jackman Hugh Grant y mientras veía esa película con Wolverine sería con Wolverine mientras veía esa película las mensajeaba no miren esto está bonito uy ese tema está raro sí sí eh Geneva Paradiso mirá eh ¿cuál más? el viaje de Chihiro bueno pasaron cosas se hicieron ver el gran pez también no hubo el gran pez el gran pez la habías visto peliculón sí sí pero ustedes la vieron sí sí claro bueno perdón lo damos por descontado por favor y yo el otro día les dije que tienen que ver cosas de Wes Anderson oh sí Wes Anderson eh Fantastic Mr. Fox no pero la de ¿cuál? Gran Hotel Budapest ese Gran Hotel Budapest bueno claro es el clásico es el que hace todo simétrico ¿no? sí y todo color es pastel sí mirá que lindo está buena la charla me gustó ah yo les iba a preguntar en cuanto a música ¿cómo son de escuchar música hoy en día? digo ¿tienen discos CD esa cosa? ¿o Spotify redes sociales YouTube? sí yo Spotify Spotify ok ¿y vos Sofé? yo también pero porque no tengo reproductor de otra cosa esto pasa pasa con los básicamente o sea tipo tengo CDs de la adolescencia que no tengo como escucharlos que no podés escucharlos que macana ¿te compraste el vinilo? bueno claro bueno me compré unos vinilos porque mi abuela yo me mudé recientemente y mi abuela me prestó su combinado ah que bueno así que algunos vinilos mi novio me regaló la novicia rebelde o sea que bien ahí tu novio que se suena pero nada la realidad es que en el diario poner el combinado es un poco engorroso claro porque aparte arriba va el televisor claro era un mueble estaba pensado como un mueble en el diario spotify pero trato si de escuchar el disco entero bien y que son de escuchar cuando buscan digo en los discos o en las redes sociales que se yo que estuvieron escuchando últimamente estos días se acuerdan que que son en sus oídos nati peluso bien daniel cizar la que escucha inglés sam smith claro perdón perdón te mandó sam smith ojo samith yo tengo todos los discos es el rey si yo si bueno yo esta semana estoy escuchando bestia que es una una banda argentina mujeres que más estuve escuchando bueno a silina la estuve escuchando bien a Vanessa Martín porque va a venir a Argentina y no escuché el último disco bien esta semana se me dio por escuchar un cd viejo de Alejandro Lerner en youtube si de Lerner en vivo que me sé el orden de las canciones totalmente lo hizo en el gran rex y arranca con todo pulmón con Luciano Pereira y un mapuche que hace una es increíble un discazo bien ese tiene desconfío con Celeste Carvallo tremendo tiene temor tiene Sandra Mejanovic tiene no hace falta que te diga con Erika García no bueno un discazo es lo que he escuchado esta semana bien y ya que estamos Fabricio vos que venís escuchando es muy difícil esa pregunta pero Agua Florida Radiohead bien para alguien que labura produciendo para otros y escuchando mil cosas por ahí escuchar música escuchando lo que te dicen otras personas Ornella Banoni Ornella Banoni Mira Noemi claro toda culpa nuestra si hay mucha culpa te falta un Toto Cotunio y un Toto Cotunio un Toto Cotunio un Toto Cotunio un Toto Cotunio si Toto Cotunio si Toto Cotunio Hisaishi que es el compositor de las bandas sonoras de Estudio Ghibli que es me muerto anime anime la productora japonesa que hizo Viaje de Chihiro ah ok si Totoro y y el chabón si no tiene una cabeza para lo instrumental si increíble bien si lo recomiendo bien ahí bien ahí como se llama muchachos me dijiste Shou Hisaishi Shou Hisaishi ok yo recomiendo un español de música instrumental que se llama César Benito escuchenlo de donde hizo la música de la serie del tiempo entre costuras uy y está muy bueno porque parte sucede en tánger en arroecos y oh que bien que bien de acá se van todos con mucha data mucha data yo siempre a veces también digo esto que pregunto que escuchan porque por ahí tiran ahora vos nombraste Bestia banda de chicas tenía el nombre escuchado pero nunca escuché nada entonces ahora me va a quedar acá Bestia y voy a ir a buscar viste algo de Bestia así que está está bueno y te van a un montón de cosas igual está todo grabado así que no me voy a acordar de Shou Hisi cuando termine el programa porque me falta todavía un rato pero después voy a la grabación y quiero decir todo esto que está ahora pasando en vivo se está grabando en audio y video el video después va a YouTube a Instagram el audio va a Spotify Podcast el programa se repite dos veces acá viernes 12 del mediodía lunes a las 9 de la mañana el domingo se pasan dos radios de Uruguay se pasan San Clemente del Tuyú excelente estamos por todos lados así que después van a quedar todos los materiales yo mañana cuando esté subido te voy a entrar a mandar todos los links para que compartan y se las pases a ellas también creo que hemos hecho un panorama bastante interesante una hora y algo de girasoles ¿no? sí girasoleamos todos ¿cómo le han pasado? bien excelente muy bien y si no pueden decir otra cosa si no nos salen de acá adentro vamos a pedirles la última en vivo ¿no? sería y yo le voy a pegar otra de las del disco para que quede de estudio así que les agradezco una vez más la visita al programa cuando tengan material nuevo cuando pinte algo nuevo fecha me avisan y avisamos o se vienen hacemos algo como hoy vos cuando vuelvas de viaje te venís para acá también y nada gracias y las escuchamos dale esto es Células Despreciables Hacia lo oscuro del mar sector seguro y de paz cubriendo mi piel desnuda de esa vergüenza que alumbra las células despreciables de mi identidad la estructura pedante y energética la que esconda de otros por buen amor la culposa por cosas que no va a cambiar la que odia lo frío en la navidad la que a veces prefiere aparentar una lluvia una lluvia sin a otoñar un juego sin terminar leyenda leyenda y ciencia ficción necesidad de control las células las células despreciables de mi identidad la estructura pedante y energética la que esconda de otros por buen amor la culposa la culposa por cosas que no va a cambiar la que odia lo frío en la navidad la que a veces prefiere aparentar he sido pintado así bailando entre fucsia y gris el fuego y el hielo brotan sacan lágrimas muchas gracias girasoles Fabricio hasta cualquier momento hasta la próxima un placer ¡Gracias! ¡Gracias!